La idea es hablar de algunos conceptos sobre la ventilación mecánica, sobre algunos conceptos sobre ventilación mecánica no invasiva. No sé si alguno de ustedes habrá dicho que una de las primeras opciones de algunas patologías es la ventilación mecánica no invasiva. Lamentablemente no en todos los servicios o en todos los hospitales podemos disponer de este medio, pero debería ser una de las estrategias ventilatorias que debemos de comenzar en ciertas patologías. Entonces vamos a discutir las indicaciones y las técnicas para la ventilación mecánica no invasiva. Y describir los tipos de ventilación mecánica no invasiva y los modos de esta ventilación y posteriormente cómo vamos a configurar los parámetros del ventilador y cómo vamos a monitorizar el soporte ventilatorio no invasivo. No sé si alguien tiene experiencia en ventilación no invasiva. ¿Alguien tiene experiencia? ¿O el asunto probablemente sí? Sí, los usos. Pero los ambientales, los autobús y los hospitales tal vez no es uno de los dispositivos que no se está utilizando. ¿Podemos usar ventilación no invasiva como ventiladores convencionales? Esa es la primera pregunta. Pero tenemos que tener interfaces especiales. Entonces, si ustedes en sus diferentes hospitales tienen ventiladores invasivos, adquieran los dispositivos para poder usar como un equipo de ventilación mecánica no invasiva. O sea, no es necesario tener un equipo exclusivo de ventilación mecánica no invasiva. Aunque en el mercado así los hay. Entonces, por ejemplo, es una paciente mujer de 67 años con historia de PO que viene con una exacerbación y que tiene uso de los accesorios y vibrantes y después de dos tratamientos que tienen con broncos hidratadores, esas son sus funciones vitales, ¿no? Están con generos respiraciones y ustedes le toman una gasometría y encuentran esa sirenia con un pH de 6.27, un pH de 2.62 y una presión parcial de 50 y 3. ¿Qué dice? ¿Tiene indicación o no del soporte del ventilador invasivo? ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones del soporte del ventilador invasivo? ¿Por qué? ¿Es un...? ¿A ver? ¿Básicamente por qué? ¿A ver qué dicen acá? ¿La porción? ¿Ya? ¿Ya? Es un paciente que tiene un estómago de conversado y tiene una acidosis respiratoria, con un pH de 7.25 y un CO2 de 62. Y es un paciente que tiene un polipirama. Entonces, es el típico paciente que tiene un EPOC exacerbado, que es la primera indicación de un soporte ventilatorio no invasivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de soporte ventilatorio le vamos a dar? A ver, que usan gestura. ¿Qué tipo de soporte ventilatorio no invasivo le vamos a dar? ¿Ah? ¿Una? ¿Sí? 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 Es una ventilación mecánica no invasiva. Pero, ¿qué modos ventilatorios saben ustedes que vamos a programar en este paciente? ¿Escucharon? El MIPAP. ¿No es cierto? El MIPAP. ¿No es cierto? Usamos una presión inspiratoria y una presión expiratoria y damos así una presión de soporte. Entonces, ese es uno de los modos ventilatorios que usamos con mayor frecuencia en un paciente de ventilación mecánica. Entonces, primero, es el típico paciente que va a beneficiarse de la ventilación mecánica no invasiva. O sea, es un paciente no tan crítico que está teniendo una exacerbación en su enfermedad y que de inicio vamos a asistirlo con la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ok? Porque estamos hablando de esos pacientes que están moderadamente críticos. ¿Ok? Y que se pueden verificar, lógicamente, con esta terapia. ¿Cuáles son los otros candidatos? Miren, que debemos de tener una situación que sea una situación que se pueda compensar en dos o tres días. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una neumonía severa, ¿ustedes creen que se puede resolver en dos o tres días? No. No, ¿no es cierto? Un paciente en edema o de pulmón, ¿es una patología que se puede resolver? Sí, ¿no es cierto? Paciente que está alerta y colaborador, que colabore. Ya. Algunas veces se hace la excepción de los pacientes que tienen retención de CO2, que tienen narcosis. De repente, esos pacientes que están, digamos, no están despiertos, pero sí pueden ser candidatos para una ventilación mecánica no invasiva. El paciente tiene que estar hemoinámicamente estable. Y vemos con mucha frecuencia que el paciente está en soporte vasopresor y está con ventilación mecánica no invasiva. Eso está mal, ¿cierto? El paciente tiene que estar hemoinámicamente estable. O si está con drogas vasopresoras, en dosis bajas. Ya, en dosis bajas. Pero lo ideal es que esté estable hemoinámicamente. No solamente en la presión, sino también en la frecuencia. Porque si un paciente está muy taquicármico, o está, digamos, con hipervención, o está con arritmias, también es un buen candidato con la ventilación mecánica no invasiva. Debe tener la capacidad de controlar las secreciones. O sea, capacidad de tomar sus secreciones y capaz de coordinar con el ventilador. Y hay diferentes estrategias en los últimos años. Los pacientes pueden estar con ventilación mecánica no invasiva y con un grado de exeación muy ligera para que pueda tolerar este soporte ventilatorio no invasivo. Las ventajas, ya saben ustedes, ¿no? Todas las ventajas que tiene la ventilación en invasiva. Pero la más importante, ¿qué cosa es? A ver. La más importante. Ya todas las ventajas que ustedes pueden saber. Ahí vemos que tenía mayor confort, disminución de la sedación, disminución de la estancia centralaria. ¿Ah? La estancia centralaria, ¿qué más? Sobrevía algunos estudios. Sí. Pero lo más importante diría yo, ¿qué son? Que evitamos las complicaciones de la incubación del raquial. ¿Ya? Y evitando las incubaciones, ¿qué vamos a prevenir? La neumonía, ¿no cierto? La lesión de la vía aérea. Todas esas complicaciones podemos, digamos, ver en los pacientes. Tiene ventilación mecánica no invasiva. ¿Tiene alguna desventajas? A ver, ¿desventajas de ventilación mecánica? ¿Qué dicen las pediatras? Primero, que no lo conocemos, ¿no? Que no conocemos mucho la ventilación mecánica no invasiva. Que no tenemos el equipamiento, ¿no? ¿Qué más? La tolerancia inicial del paciente. ¿Qué más? La secreción. La secreción. ¿Qué más? La secreción. ¿Qué más? Claro, la presión que produce la máscara, la lesión en la piel, ¿no? Son algunas de las desventajas. Y la otra desventaja, que el personal tiene que estar más pendiente, ¿no? Y el paciente dice, ah, o incubado, ¿cierto? Entonces, esa sería la otra desventaja. ¿Ok? Entonces, esas son las ventajas. Miren, las complicaciones de la incubación son muy importantes. Conserva los reflejos de la ventilación, mejora el confort del paciente, disminuye la sedación, disminuye la distancia de cuidados intensivos y mejora la sobrevida. Esas son, en general, las ventajas de la ventilación no invasiva cuando está bien indicado. Cuando está bien indicado, ustedes van a ver que la ventilación mecánica es útil por todos estos beneficios que estamos viendo. Entonces, miren, esta es la paciente, tenemos esa gasometría, tenemos esa psilosis, tiene una hipoxemia, una hipoxemia relativa, con dos litros, pero está deteniendo CO2 y tiene taquicardia, tiene respiraciones frecuentes. Entonces, ¿el soporte ventilatorio va a estar con la finalidad de qué? ¿Cuál va a ser la primera meta del soporte ventilatorio? Que estoy dando cuenta que es un paciente taquicardia, ¿no? Que está taquicneico y está con uso de los procesores. ¿Cuál será la primera meta? A ver, dice, ya la batea. ¿Una de las flores? ¿Se activa? ¿Qué vamos a ver? ¿Se activa y le pones el ventilador? ¿Qué vas a ver? ¿Se activa? ¿Se activa? ¿Se activa? Se activa. Se activa. Se activa. Se activa. Y rápidamente hay que dar cuenta que la frecuencia cardíaca comienza a incumplir. Ya no está en 122 comienza a incumplir. Se activa. 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 la saturación comienza a mejorar y si el paciente está ahí sobroliento por la hipercambia comienza a despertar entonces son los parámetros del soporte ventilatorio, las metas y como vamos a configurar el ventilador y lo vamos a ir viendo entonces después de una hora el paciente no ha mejorado y a este paciente que poco a poco no ha mejorado, le toma una gasometría, miren y encuentran mayor acidosis CO2 de 60, pH 7.5 0.25 está con una presión parcial de oxígeno de 90 y sigue taquicardia y no sigue hipertenso y sigue taquinero ¿qué indicación tiene ahí? ¿lo mantenemos por la ventilación no invasiva? no, no, ¿cierto? ¿qué indicación tiene de la ventilación mecánica invasiva? ¿por qué razón? ¿cuál sería la indicación de la ventilación mecánica invasiva? ¿la de qué es el doctor? ¿la de la ventilación? ¿por? ¿la de la ventilación de CO2? ¿una acidosis respiratoria y qué más? una hipoxemia refractaria, ¿no es cierto? claro si yo tengo 60, 40 ¿cuánto yo esperaría tener de presión parcial de oxígeno? ¿tiene una idea? lo multiplican 40 por 5 sería 200 o sea, este paciente debería tener por 0.40 una presión parcial de oxígeno ¿cuánto? de 200 y no de 90 porque eso está hablando de que hay una variante muy elevada entonces este paciente tiene acidosis respiratoria y tiene una hipoxemia refractaria que no mejora con la oxígeno-terapia y es la indicación de un soporte ventilatorio entonces vamos a intubar ya lo vieron la intubación y vamos a seleccionar el modo ¿a ver qué modo ventilatorio conoce? asistido controlado asistido controlado ¿qué más? el SMP compresión de soporte compresión de soporte compresión de soporte pero ahora recuerden dicen pacientes que si no estamos intubando van a programar ¿en qué modo? asistido asistido controlado o algunos ventiladores dicen CMV ¿no? ventilación mandatoria controlada recuerden que el SMV y presión de soporte son en modos de despedida cuando vamos a iniciar la ventilación tendríamos que pasar a modos controlados a modos controlados y el volumen corriente lo vamos a ir viendo entonces esos son los diferentes modos presión asistido controlado presión de soporte SMV el SMV y ya actualmente no lo utilizamos solo ¿no es cierto? le agregamos presión de soporte anteriormente los ventiladores solamente tenían la opción del SMV pero los ventiladores nuevos tienen la cuestión de agregar presión de soporte y el SIPAP entonces otra cosa es que la presión continua en la vía aérea eso generalmente lo utilizamos muy pocos pero generalmente lo utilizamos en despedida pero en el paciente que estamos viendo vamos a programar en asistido controlado a ver ¿con qué parámetros lo programamos? a ver la incidencia respiratoria ¿de cuánto? ¿de cuánto? 18 ¿está bien? 18 o más 20 volumen corriente 7 ml por kilo 6 a 8 por kilo 6 a 8 por kilo ¿qué más? pigo 2 100% para empezar pigo 2 de 100% 100% 100% 100% 100% son parámetros básicos de programación ¿ok? lo vamos a ir lógicamente aumentando distribuyendo según la densidad luego es la presión el flujo miren la respiración espontánea cuando estamos con una respiración a presión digamos este es el parámetro normal ¿no es cierto? en inspiración tenemos una presión negativa en inspiración tenemos una presión positiva ese es el parámetro normal porque la inspiración tiene que ser negativa para que ingrese el aire y en la inspiración positiva para que salga el aire y cuando agregamos SIPAP todo el flujo tanto en inspiración como en inspiración siempre es positivo ya cuando agregamos SIPAP solamente estamos agregando SIPAP vamos a que sea un SIPAP de 5 miren siempre la presión es positiva tanto en inspiración como en inspiración ¿eso sirve o no? ¿o no sirve? ¿a qué me dice el doctor? le damos solamente SIPAP ¿puede ayudar al paciente? no no, ¿no es cierto? pero más lo utilizamos cuando hay SIPAP ¿y cómo funciona el SIPAP? ¿qué cosa hace el SIPAP cuando ustedes ponen a sus pacientes por cualquier patología? ¿qué se pone? el vía colapso ya y de ahí yo les pregunto ¿en qué fase el ciclo respiratorio en la inspiración o en la expiración en la alveolación se oxigena? a ver inspiración inspiración ¿en qué momento se oxigena el alveolo? ¿o se ingresa más oxígeno? en la inspiración ¿en la? inspiración 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 ¿es la fisiología? en la inspiración ¿cierto? en la inspiración se distiende el alveolo y se intercambia más ¿están de acuerdo? en el año no, es en las ropas en la inspiración y en la expiración en todo momento el alveolo se mantiene distendido en la inspiración está más distendido que en la expiración entonces cuando le ponemos SIPAP hacemos que ese alveolo no se colapse o sea le mantenemos más tiempo en extensión para que se aproveche el intercambio vacuoso esa es la fisiología por la cual el SIPAP funciona ¿ok? y estos son los modos controlados ¿no es cierto? la ventilación controlada por presión tenemos un flujo inspiratorio un flujo expiratorio recuerden que hay un flujo inspiratorio un flujo expiratorio tenemos una presión PIP y acá por acá tenemos un modo ¿cómo se llamaría este modo? estos modos son los primeros tres cuando ustedes vengan la gráfica de presión tiempo rápidamente esto que cosa es modos controlados ¿no es cierto? ustedes están controlando en todo el paciente no tiene esfuerzo inspiratorio la máquina lo está asistiendo como usted lo ha programado 16 a 20 y se dan cuenta en la muestra no hay una presión negativa y acá aparece un esfuerzo inspiratorio y la máquina cicla y este modo ¿cómo se llama? se llama asistir o sea tiene un esfuerzo inspiratorio y la máquina lo está asistiendo por eso se llama asistido este modo sería entonces asistido controlado presión de soporte miren como es la onda el esfuerzo del paciente inicia la respiración se le da otra presión de soporte y nuevamente entra en un ciclo tenemos una presión positiva al final de la respiración y tenemos esta morpología de onda y en que momento cicla el ventilador cuando está en presión de soporte a ver que me da que me da esa respuesta aquí dice autor usted ¿un trabajo con ventilación mecánica? a ver los intensivistas de aquí figura en que momento deja de ciclar la máquina cuando está en presión de soporte solamente en presión de soporte cuando el flujo inspiratorio cae a un 20 a 25% 25% de flujo inspiratorio o sea el paciente comienza a respirar en ese momento que comienza a respirar la máquina sabe que le tiene que dar una presión ¿no? porque el paciente está respirando se llega un momento en que ese flujo máximo comienza porque ya no ingresa más aire cuando ese flujo comienza a caer a un 25 20% y a la máquina dice que en ese momento ya no le está rendiendo y ya no le tiene que dar más de 10 porque sabe que el paciente ya está con toras inflado y tiene que entrar a expiración ¿ok? y la expiración ¿cómo se queda? en un nivel en un nivel de 5 de 5 o si está en ventilación mecánica no invasiva sería EPAP la presión positiva al final de la expiración ¿ya? y si es ventilación mecánica invasiva esto se llama EPAP ¿ok? entonces este paciente mire que no responde vamos a seleccionar el modo optimizamos la frecuencia optimizamos el CO2 y que modo ventilatorio seleccionamos ya ya habíamos quedado ¿no cierto? y que volumen corriente le vamos a dar de 6 a 8 por kilo ¿no? 6 a 8 por kilo en función a qué al peso ideal o al peso real el peso ideal 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 a ver el peso ideal hay que calcular la fórmula hay que calcular la fórmula ¿no cierto? pero es en función al peso real pero ideal ¿no? no por ser más gordito va a tener un pulmón más grande ¿no? que es el concepto que es un pulmón digamos de realidad la frecuencia respiratoria ya mire más o menos ¿en qué parámetro? 2 a 16 puede ser y el Figo 2 siempre iniciar con un Figo 2 alto porque si estamos hablando que tiene una patología respiratoria vamos a trabajar con un Figo 2 alto y si tenemos una saturación rápidamente lo vamos a ir disminuyendo ¿ok? entonces vamos a programar este modo una ventilación mecánica vamos a disminuir y vamos a gradualmente ir bajando el Figo 2 para tener una saturación entre el 92 a 94 nunca tener hiperoxémicos a los pacientes siempre tratar de bajar siempre el Figo 2 a valores bajos y ustedes se contentarían en tener un Figo 2 de 80% o 70% por la estribusparidad ¿verdad? les preocupa ¿no es cierto? ¿por qué? ¿cuál es el concepto? por la toxicidad del oxígeno si ustedes tienen un paciente de ventilación mecánica y ustedes siempre están trabajando con Figo 2 altos fíjense que ese oxígeno le puede estar produciendo daño toxicidad del oxígeno por altas concentraciones ¿con qué Figo 2 se ve eso? por encima de 50% por 50% los pacientes deben de ir bajando ¿ok? el volumen corriente estamos hablando y la frecuencia respiratoria apropiada para las necesidades clínicas si es un paciente que tiene digamos un EPOC ¿cómo debe estar la frecuencia respiratoria? en general el paciente con EPOC tiene una regeneración acelerada o sea pueden programar ustedes la frecuencia a un nivel más alta y el PIP para un soporte a oxígenatorio adecuado y si es necesario solicitar el apoyo de algún médico especialista ¿cómo vamos a monitorizar el paciente que está en ventilación mecánica? la primera monitorización ¿qué cosa es? clínica ¿no es cierto? en primer lugar debemos de ver si el paciente tiene una radiografía que está bien puesto el tubo ¿no? si tiene adecuados inovitales si está saturando bien y hay una adecuada sincronización con el paciente ventilador gasometría arterial ¿no? o monitoreos camnográficos y oxigenatorios ¿no es cierto? si lo tuviera vamos a monitorizar presiones importante ¿no es cierto? monitorizar las ondas de presiones estamos analizados en el monitoreo de presiones ustedes que su ventilador en el programa ¿no es cierto? van a ver las monitorizaciones de las gráficas ¿ok? la relación inspiración inspiración ver si el paciente tiene auto-keep y programar las alarmas que son las programaciones estándares de un paciente que está ingresando a la ventilación de cáncer esto es importante la presión inspiratoria máxima y la presión de meseta ¿es importante o no? a ver ¿cuál sería la definición de la presión inspiratoria máxima? aquí dice Fernando ¿qué traduce la presión inspiratoria máxima? es la máxima presión que tenemos en el sistema ¿y qué representa? en inspiratorio tenemos la presión máxima en inspiración ¿pero qué representa el pulmón? en pulmón ¿qué fuerza tiene que vencer? a ver ¿qué dice la doctora? la resistencia la resistencia del sistema ¿solamente el sistema? de todo de todo o sea de la vía aérea de la caja toráxica ¿no? de la comunidad del pulmón todo eso se traduce en una presión inspiratoria máxima ¿o sea el máximo que se logra? ¿y la presión meseta? ¿ah? la presión maceta ¿la presión meseta que cosa es? es la presión del alveolo ¿ya? la presión a nivel del alveolo o sea cuánto de presión está llegando al alveolo y cómo lo vamos a medir a ver a ver colegas de UCI vamos a medir la presión meseta ¿se puede poner una pausa inspiratoria? ¿sus ventiladores tienen esa opción? sí ¿no es cierto? le ponen una pausa inspiratoria significa que al momento que el paciente insufla en la máxima inspiración se detiene en algunos segundos y me mide la presión de meseta es la presión alveola ¿ok? entonces eso se puede poner haciendo pausa inspiratoria miren entonces tenemos esta gráfica mira tenemos la presión maceta y tenemos acá una pausa y tenemos la presión máxima y la presión de meseta ¿esto cuánto debe haber la diferencia? ¿cuánto es la diferencia normal? más o menos 5 ¿no? si no equivoco 5 ¿ok? pero ¿qué sucede si ustedes ven que esa diferencia es mayor de 10 por ejemplo? o sea ustedes tienen por ejemplo 40 de presión máxima y tienen 10 hay una obstrucción de la vía aérea hay un bronco espasmo que está produciendo una obstrucción de la vía aérea y por tanto se incrementa esta diferencia ¿ok? si la presión de 7 y la presión máxima es alta piensen que hay una resistencia en la vía aérea y si el interior de la evolución ustedes ven que los dos se incrementan sumamos acá comenzando de 30 a 40 o 30 a 25 y sube acá de 35 a 30 ¿qué piensan? los dos han subido en el tiempo los dos están incrementándose ¿qué pueden pensar? ¿es una? ¿ah? es un problema alveolar ¿no cierto? es un paciente que está evolucionando probablemente a un distrés que está evolucionando a una fibrosis y está evolucionando un incremento de las dos presiones ¿no? ya sé de repente es un distrés que está evolucionando en el tiempo pero si es un incremento súbito o sea en la mañana tenía una buena presión de meseta un buen plató un buen y en la tarde comienzan a subir los dos ¿qué piensan? haciendo más viendo las gráficas ¿sabes? de un de neomotorax ya sirve también que se incrementan las dos presiones súbitamente que dicen en neomotorax ¿ok? ¿preguntas? miren acá entonces ¿cómo se incrementa? miren acá vemos una diferencia muy pobre ¿no es cierto? y hay algunas cosas muy importantes en cuanto a la relación inspiración-inspiración ¿cuánto es la relación normal entre la inspiración y inspiración? 1 a 2 la relación entre la inspiración y la inspiración es 1 a 2 ¿ok? tenemos que mantener esa relación ¿podemos variar esos parámetros? sí ¿no es cierto? los ventiladores modernos pueden hacer que el tiempo expiratorio se prolongue pero en general ¿en qué patología nos interesa prolongar el tiempo expiratorio? en constructiva ¿no es cierto? en un paciente con asma yo quiero que el tiempo expiratorio se prolongue ¿ok? ¿por qué? ¿por qué? ¿con qué finalidad? para que no retenga CO2 y tenga más tiempo en inspiración en inspiración y si el paciente tiene una hipoxemia una hipoxemia y estamos trabajando ya con niveles altos de CO2 tengo que ver una estrategia para ir disminuyendo el CO2 ¿no es cierto? ¿qué estrategia utilizamos? ¿el contaminamiento del saque? no ¿no es cierto? en este curso vamos a hablar del TIP tratamos de incrementar el TIP para mejorar los niveles de oxigenación si yo voy a incrementar progresivamente el TIP con la finalidad de bajar el CO2 a valores no tóxicos ¿no es cierto? pero también puede haber determinantes de la presión de la presión inspiratoria mire estas variables van a modificar la relación entre la inspiración con el volumen por ejemplo si le doy más volumen corriente voy a aumentar el tiempo inspiratorio ¿ok? si aumento la tasa de flujo inspiratorio voy a hacer que disminuya el tiempo inspiratorio o sea modificando flujos yo también puedo modificar estos tiempos entre inspiración y expiración ¿ok? si le doy más flujo ingresa el aire más corto y le doy más tiempo en la expiración ¿entienden? se modifican el flujo ¿ok? y el tiempo expiratorio inadecuado cuando hay una expiración incompleta y cuando hay atrapamiento de aire ¿ok? el atrapamiento de aire es importante porque puede condicionar ¿no? puede condicionar autofip y puede condicionar una serie de alteraciones digamos a nivel de monta ¿ok? miren como detectamos autofip vemos la otra del flujo tiempo ¿no es cierto? normalmente este flujo expiratorio debe llegar a cero ¿qué estamos viendo acá? el flujo expiratorio comienza antes de que termine ¿ok? ya vemos que termine ¿ok? entonces en esta curva yo rápidamente me doy cuenta que tiene abajo de un flujo ¿qué debo hacer? ¿a qué debo hacer? ¿ah? ¿qué dices? ¿qué hacemos? lo aumentas el flujo ¿ok? le das un flujo estrinseco ¿o si no? lo aumenta el tiempo expiratorio ¿no es cierto? y si no le puedo aumentar el tiempo expiratorio le bajo la frecuencia respiratoria si me estoy dando 20 respiraciones 24 respiraciones puedo distribuir el tiempo la frecuencia puedo modificar la relación y ¿no? una serie de estrategias como para que no suceda esto ¿es importante esto o no? ¿qué sucede si se atrapa más aire en el pulmón? el pulmón se mantiene distendido estando distendido comienza otro ciclo respiratorio ¿qué pasa? barotrauma ¿no es cierto? solamente barotrauma me va a alterar el retorno venoso entonces el paciente se va a hipotenciar va a estar en shock ¿no? esa condición es muy importante que ustedes solucionen porque el atrapamiento de aire va a condicionar toda una serie de alteraciones tanto respiratorias como hemoginámica auto-pip entonces aumenta la presión respiratoria va a producir hipotensión deterioro de la oxigenación y esas son las estrategias que vamos a realizar para evitar el auto-pip ¿cierto? frecuencia respiratoria menor volumen corriente menor le damos más flujo o podemos aumentar el tiempo respiratorio ¿ok? vamos a ver ¿cierto? preguntas esta primera parte son conceptos un poco genéricos pero importantes doctor una pregunta en base cuando tenemos pacientes con muchas secreciones y constantemente se está movilizando la máscara médica son las 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 ¿debe estar intubadas? si hay muchas secreciones y se manden las secreciones deben estar intubadas ¿ya? debe estar intubadas y después que solucionen el problema infeccioso se lo extuba y lo defonen en dirección de invasivos ¿ya? otra pregunta ¿se debe medir la presión de seca y la otra ¿dónde se le debe el pip a un paciente que tiene otro pip alto? claro es una estrategia de corregir el pip intrínseco aumentando el pip externo ¿ya? pero esas modificaciones que les puse son las primeras modificaciones no es de ser ya cambias el flujo baja la secuencia ya eso te va a ir por eso lo mejora le aumentas el pip o le pones un pip ¿ya? 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 equipos que tienen la pausa inspiratoria de algunos segundos para medir su variada y hay ventiladores que tienen un modo de pausa inspiratoria o sea tienen que apretar el botón y le ponen pausa inspiratoria y te permite calcular de calcular eso ¿no? 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 cuando tienes un paciente que está incubado y tú piensas si ese paciente se puede beneficiar de la ventilación invasiva porque yo quiero evitar que ese paciente no fracase ¿no es cierto? que no fracase la extubación entonces y hay ciertas patologías que se pueden beneficiar de la ventilación digamos no invasiva en cierto modo preventiva por ejemplo el paciente con una ICC el paciente con una ICC le extuba y se le pone venidos pacientes que tengan digamos alguna comorbilidad ¿no? como obeso por ejemplo un obeso mórbido es preferible que esté ventilación más grande ¿no? entonces el saque de patologías tiene que ser que se va a beneficiar con la ventilación invasiva los pacientes ya han tenido reintubaciones entonces es preferible tener la ventilación invasiva tiempo largo de ventilación tiempo largo de estrés difícil estrés difícil tiene que ir rápidamente a una ventilación mecánica no invasiva pero ¿qué hacíamos antes? no se se acordarán le dejamos en 20 ¿no es cierto? lo retubábamos a un venturi y después de las horas el paciente sería un fracaso respiratorio y le decimos poníamos ventilación mecánica no invasiva esa práctica hay que desterrarla rápidamente hay que ponerle ventilación mecánica no invasiva para evitar eso porque si nosotros le ponemos tardíamente la ventilación invasiva va a fracasar va a fracasar y vamos a tener que reintubar ¿ya? entonces por la patología pues tienes que ponerle una ventilación mecánica en cierto modo preventiva ¿ya? ya ok ¿alguna otra pregunta? ¿no? 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 ¿no?